Bueno, ahora vamos a continuar con otro tema musical. Este tema es una hueca. Se titula Sin palabritas. También quiero palmas, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Sin palabritas porque se nace el bien. ¡Vamos a esta palma! Son palabras cortas y sin ningún sentido Te diré muchas cosas para el olvido, para el olvido Te diré muchas cosas para el olvido, para el olvido Si me dices sinceras, estaré en mi lado No hace falta te quiero, conversarelo, conversarelo No hace falta te quiero, conversarelo, conversarelo Con el palpitar y sí, sí, con el pensamiento Pero para brindas, te va al viento, te va al viento Pero para brindas, porque esperas, te va al viento No hace falta te quiero, conversarelo No hace falta te quiero, conversarelo